Y hoy portamos la camiseta del equipo ganador, un grupo de jóvenes residentes todos de la ciudad que está de moda, que con gran dedicación y mucho entrenamiento lograron ser los campeones. Jóvenes que jugaban para divertirse se coronan como los campeones en varios torneos realizados en Davie, Deerfield Beach y en la ciudad del Doral. La liga de baloncesto Jaya Lía Elite fue creada hace dos meses y ya tienen varios trofeos que demuestran como los participantes, cuyas edades oscilan entre los 9 y 14 años, han alcanzado un nivel superior. Fue difícil de trabajar, trabajamos muy bien, practicamos meses, la competición fue difícil, pero lo hicimos. El entrenamiento para llegar a donde llegamos, para ganar. Al final del día es un equipo competitivo y la meta es llevarlos a torneos que hemos competido cada fin de semana para poder hacer lo mejor que podamos y obviamente traer un trofeo y celebrar a Jaya Lía al final del día con el equipo que representa la ciudad. Yo crecí jugando baloncesto, cuando yo estaba chiquitico yo jugaba baloncesto, me encanta, estoy enamorado. ¿Tienes algún jugador favorito? Kobe Bryant. ¿Por qué? Él ponió su sangre en el juego, él es monstruo. ¿Y ahora qué haces tú por Jaya Lía? ¿Pones tu sangre? Claro. El proyecto fue creado por Gian Barzaga, que tiene como objetivo demostrar que los deportes recreativos pueden llegar a un nivel de competencia. Los jugadores tuvieron como rivales a varios equipos, entre ellos North Miami, Doral, Miami Springs y Jaya Lía Gardens. Yo creo que recibimos el trofeo debido a nuestro trabajo difícil y nuestra comunicación en la torre. Mi mayor cosa es que jugué al básquetbol y siempre me decía que necesito 100% en el piso, en y en el piso, y siempre poniendo mucho esfuerzo en lo que quieres hacer. Hace dos años empecé a jugar baloncesto con mis amigos y después de jugar tanto como me encanta jugar y quiero jugar cada día. ¿Qué significa para ti el baloncesto? Como todo, a mí me encanta jugar, juego cada día, es como algo que no puedo parar de jugar. Como 8 a 10 horas por semana, y es una práctica muy intensa y bien entrenada, El equipo está claramente decidido a seguir triunfando y espera continuar trayendo otros trofeos a casa. Gina Romero les informó. ¡Gracias!